de la ciudad de Salud TV. Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al martes 7 de mayo. Bueno, un saludo por el Día del Soldado Salvadoreño. ¿Sabían ustedes que el 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar? Pues así es y precisamente este día en el marco de esta celebración estaremos hablando de las consecuencias psicológicas que tiene el bullying escolar precisamente. Así que veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan el día de hoy. El bullying es el maltrato físico y o psicológico deliberado y continuo que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente satisfacer la necesidad de agredir y destruir que estos suelen presentar. Esto implica una repetición continua de las burlas o las agresiones que pueden provocar la exclusión social de la víctima. Las características suelen incluir conductas de diversa naturaleza, como burlas, amenazas, agresiones físicas y aislamiento sistemático. Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. Suelen estar provocados por un alumno, apoyado por un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de la persona que rodea a los agresores. Podemos hablar de varios tipos de acoso escolar, que a menudo aparecen de forma simultánea. Está el físico, como empujones, los verbales, como insultos y menosprecios. Están los psicológicos, que afectan la autoestima del individuo y, por último, el social, que pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. El bullying está afectando a muchos niños salvadoreños y si su hijo está sufriendo esto, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros invitados le darán los mejores consejos. Bueno, el acoso escolar o como le conocemos comúnmente el bullying, así que hoy estaremos hablando acerca de las consecuencias psicológicas que este trae realmente en los niños y probablemente los adultos. Vamos a ver. ¿Quién nos acompaña? Bueno, tengo el placer de tener por acá con nosotros, especialista en psiquiatría infantil, la doctora Senia Durán. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Gracias, gracias por la invitación. Para mí es muy importante hablar de estos temas y motivar a los papás a estar enterados de lo que sus hijos hacen, vea, y fomentar la comunicación. Definitivamente, qué importante a conocer a nuestros hijos, porque vamos a estar viendo que muchas veces no los conocemos realmente como pensamos, así que eso es importantísimo, estar alertas. Bueno, también nos visita acá nuestra querida amiga pediatra, la doctora Roxana Escrich-Telinki, gran amiga de Salud TV. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación al canal, más en este tema tan importante, que de verdad, el bullying no es un juego de niños, es un tema delicado y que todos necesitamos concientizarnos para poder ayudarnos. Muchas gracias, de verdad. Gracias a usted, Roxana, por venir, ¿verdad? Por darnos, regalaros su tiempo. Y por supuesto, un placer tener por acá también a nuestra querida Dorita, igual amiga fundadora de los del staff de Salud TV, la doctora, la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol. ¿Cómo está, licenciada? ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal, querida amiga? Realmente ya son años de estar por acá. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Fíjate que es un tema que está muy en boga y lamentablemente con poco interés a nivel, diría yo, institucional o gubernamental. Entonces, queremos este día con aquí, con las especialistas que me acompañan también, crear un poco, elevar ese nivel de conciencia para que los padres no tomen tan a la ligera y sepan qué hacer y cómo apoyar, porque van a ver las consecuencias que sus hijos pueden tener para toda la vida, inclusive. Bueno, muchísimas gracias, Dorita, para acompañarnos. Les comento también que ella es la presidenta de la Asociación contra el Bullying en El Salvador, que se llama Save Me. Así que, por si no sabían que sí existe una asociación contra el bullying y la presidenta, pues, está aquí con nosotros. Así que, bueno, ¿qué parece si comenzamos definiendo qué es el bullying? El bullying es un acto de acoso reiterado en el tiempo en donde una persona, un niño es sometido de manera física, psicológica o cibernética, es sometido a una diferencia de poderes, digamos, en donde somete al otro, lo hace víctima, lo minimiza y lo lastima reiteradamente en un tiempo. O sea, tiene que ser una acción reiterada. A veces el agresor es uno, pero se suele confabular con todo un equipo de gente que está con él, que le da apoyo, a veces directa o indirectamente. Y el bullying, pues, se caracteriza porque es entre escolares. Ahora bien, Zenia, hablemos un poquito del perfil del buleador, llamémoslo así, de alguna manera. Sí, en el acoso escolar, ¿verdad?, como ya lo decía la licenciada, es algo reiterado. No es algo que una vez me dijo gordo, una vez me dijo flaco, sino que es algo reiterado. Constante. Constante y es una dinámica entre un acosador o varios acosadores, ¿verdad?, una víctima y los espectadores. O sea, es algo dinámico. Entonces, en el perfil del agresor o del acosador, ¿verdad?, tenemos un chico o una chica que quiere una dominancia sobre el otro, ¿vea?, es alguien que domina, que manipula, que chantajea y es alguien que quiere el poder para poder obtener algo a cambio, ¿sí? Y este se da cuenta que el otro es vulnerable, ¿vea?, y que tiene un perfil la víctima también, pero este agresor, ¿vea?, en muchas ocasiones no tiene una ganancia secundaria más que ver sufrir al otro. Y por eso es que es una dinámica de violencia compleja que no, que no, no tiene precedentes porque uno dice, ¿y por qué? Si los papás son buenos, que los papás, este, trabajan y están en la iglesia, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, el mito de repente que, que el agresor tiene padres que son malos, entre comillas, o violentos, o que lo maltratan, no siempre es así, no siempre es así. El agresor, ¿verdad?, es alguien impulsivo, ¿vea?, pero esa impulsividad no significa explosividad, ¿verdad?, porque sabe planear, sabe el momento en el que se va a hacer. En muchas ocasiones, ¿verdad?, o hay, o hay estadística reportada que el lugar donde se dan más las agresiones son en los baños del colegio, ¿sí?, donde nadie ve, entonces hay, hay una, hay un plan para, para este, para este acoso, en el caso de que sea intramuros, ¿no?, en, en, en el colegio precisamente, o en la escuela, ¿sí? Bueno, y ese en el caso es en el que sea físico, porque también hablábamos del cyberbullying, ¿verdad?, o el bullying cibernético, que sería en español, que también puede tener las mismas consecuencias que el, el bullying de frente entre varios acosadores o uno, de uno a uno. Ahora bien, Roxana, su experiencia como pediatra, ¿de qué forma podemos poner alerta a nuestros padres, de pronto en una consulta, qué cosas podemos ver en el niño acosado que nos deben de llamar la atención? Sí, es bien interesante, porque cuando nos llegan al consultorio, casi siempre los papás están llegando, consultando por algo físico, algún síntoma. Entonces, ahí es donde todos los médicos y los pediatras específicamente, tenemos que tener presente el tema del bullying, porque cuando uno lo realiza la entrevista al paciente, está encontrando unas incoherencias en lo que le van relatando, del tiempo que lo siente, una inconsistencia entre lo que dicen los padres y cómo se mire el niño o cómo se siente el niño, también una incoherencia en los síntomas que no corresponden a alguna enfermedad en sí. Y cuando se realiza el examen físico, igualmente nos encontramos con la sorpresa de que sí pueden haber algunos problemas de salud médicos, y en algunos casos no hay problemas de salud, y que el niño aparentemente puede estar sano sin ninguna complicación física, y no encontramos, como quien dice, el diagnóstico del problema que están consultando. Entonces, ahí es donde no debemos olvidar que si se trata de un escolar, de un niño de 7 años en adelante, en el que ya tiene esa capacidad, ha entrado esa nueva etapa, que empieza su primer grado, y ha entrado con esa capacidad que tiene ya de discernir y hacer las cosas por voluntad, entonces vemos que el podría tener un problema de este tipo. Y nosotros deberíamos de dirigir en la entrevista algunas preguntas que deben ser propias del control de niños sanos, no esperar que el niño llegue a una consulta por alguna enfermedad, sino que los papás deberíamos de estar tan alerta de que debemos asistir al control de niños sanos para que ahí se realice ya esa entrevista con relación a su comportamiento. Excelente. Bueno, si usted tiene preguntas, hoy tenemos dinámica de Facebook. ¿Qué debe hacer? Entre a nuestra página de Facebook, busque la dinámica, pónganos un comentario, haga su pregunta respecto al tema para nuestras invitadas especialistas, y ¿qué se va a ganar usted en esta ocasión? Bueno, van a ver dos vales, dos ganadores de 20 dólares cada uno, nada más y nada menos que en esta deliciosa panadería Santa Edulviges. ¿Quién no la conoce? Delicioso. Así que dos ganadores, todos participan inmediatamente en la rifa con solamente entrar a la página y hacernos la pregunta respecto al tema. Bueno, en este momento vamos a escuchar a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y ya volvemos. Estás viendo Salud TV Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que este día estamos hablando de las consecuencias psicológicas del bullying, así que vamos a estar acá pendientes de las preguntas que usted nos haga a través de nuestro Facebook. Recuerde que tenemos dinámica este día. Así que, ¿qué vamos a hablar ahorita? Roxana, usted nos mencionaba que la mayoría nos consulta por cuestiones físicas. Ahora, yo pregunto, Dorita, ¿a qué edad realmente un niño, Roxana mencionó siete años, a qué edad un niño adquiere esa capacidad tanto de acosar como de somatizar? Es decir, de que yo me enfermo porque no quiero ir al colegio para evitar una situación. Ok. La parte de entrar en la dinámica del bullying cada vez se está viendo a más temprana edad. Entonces, alrededor de los seis, siete años, cuando empieza ya la educación formales, que empezamos a ver ya esta capacidad de generar una... realmente es una reproducción de lo que es la conducta aprendida. Acordémonos que ninguna conducta va a venir de la nada. Los niños en temprana edad lo que tienen es temperamento y con eso se nace, es genético. Entonces, si los padres, el manejo que le den los padres a esa educación de eso va a depender mucho que el niño comprenda lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces ellos no es que se quieran ser agresivos, pero golpean. Golpean porque son inquietos, etc. Entonces, es importante que la educación de los padres les vaya orientando. Ahora, la capacidad de somatizar. Eso viene ya a una edad un poquito más grande cuando ellos ya pueden elaborar un pensamiento, un razonamiento abstracto en donde dicen, bueno, si me reporto enfermo, si mi papá cree que yo estoy mal, no me va a llevar al colegio. Y es por evitar, es una conducta de evitación la que están teniendo. De autoprotección. Claro, siempre es un mecanismo de defensa. De autoprotección. Correcto. Zenia, ¿en quiénes es más frecuente el ser acosador? ¿En niñas, en niños? Y si es el mismo tipo de acoso. Porque siento que las mujeres somos como que menos agresivas físicamente, pero podemos ser hirientes. Estadísticamente, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia de aumento en los varones. Sin embargo, es casi igual, es casi igual. Es sobre todo, ¿verdad? Los varones son con acosos más físicos, verbales, apodos, sobrenombres. Y las chicas tienen un acoso, por ahí lo dicen pasivo, ¿verdad? No te hablo, no te invito a la fiesta, no estás en mi grupo, no estás en mi grupo de chat, no saliste, no te invité a mi piñata, ¿sí? Diferente, ¿verdad? Y es un acoso en donde... O sea, que es pasivo porque es como de exclusión. De exclusión, de rechazo, pues antes era la ley del hielo, pero parece ser que no nos importaba tanto, ¿verdad? O no había esta distribución de tanto, de tal magnitud como la que hay ahora. En mi opinión, ¿verdad? El internet y los medios de comunicación han hecho una inequidad de modo que todos se enteran de que no le hablan a fulanita. Y entonces esto se hace más grande de lo que en realidad es. Pero casi siempre las chicas son más pasivas y los chicos son un tanto más agresivos, más agresivos. Verbalmente sobre todo. Este tema es bien controversial porque dependiendo de la edad de la persona con la que se hable, va a tener como que un modo de ver las cosas de diferente forma. De hecho, yo creo, y sin error a equivocarme, que si hablamos con una persona, probablemente de los abuelitos, por ejemplo, dirían, en mi tiempo eso no existía, en mi tiempo eso se arreglaba, dos porrazos y ya. ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Porque podrían pensar, entonces los abuelitos podrían decir, lo que están haciendo es haciendo más nacos a los niños. ¿Qué podemos decir respecto? Mira, veamos, mira, a las muestras me remito. Observemos qué tipo de sociedad tenemos ahora si no es re que te violenta. Sí. Porque todo se resolvía a pura violencia. Yo no recuerdo este país, y eso que tengo mis añitos de vuelo, donde no hayamos estado en guerra con Honduras, en guerra contra nosotros, si no son terremotos, son guerras. Y eso me empieza desde el hogar. Entonces, hay desintegración de la familia, hay un montón de factores, por los cuales yo suplico a la población salvadoreña no le tengan miedo a ir al psicólogo, por favor. Y deje de aconsejarle. Piden ayuda. Y deje de aconsejarle que arreglen las cosas con un porrazo. Por eso. Porque no es así, es mucho más complejo. Y lo peligroso que es ahora en día. Eso. Sí. Es una dinámica de poder extrema, porque el acosador intimida tanto a la víctima y esa víctima no dice nada, ¿verdad? Y estos niños no le dicen nada al papá o a la mamá, ¿verdad? Y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y los papás de repente son los últimos en enterarse, ¿verdad? Entonces, como decía la licenciada, buscar ayuda, porque no solamente es el tema de la violencia, sino que también no le hemos dado suficientes estrategias a las víctimas como para poder afrontar esos problemas, ¿verdad? Comunificación asertiva, ¿verdad? Decir las cosas en su momento, actuar oportunamente. Y estas víctimas se quedan y es mejor hacer nada, ¿sí? Es que, es que, y lo intimida tanto, es que doctora, si yo le digo algo, me va a decir, me va a pegar. Es que si no, si no le doy ni galleta, vea, me pone la puerta y no me deja salir en el recreo. O si no, me suben la mochila donde yo no la alcanzo, o me tiran los cuadernos y me los rompen, o cualquier cosa. Sí, sí. Todo eso se considera acoso. Acoso, ¿verdad? Es una forma de violencia reiterada, vea, y es que lo que pasa es que si no soy su amigo, ¿verdad? O si no le doy, no lo invito a tal cosa, no le doy una cora en el recreo, o no le hago la tarea, vea. O no le doy copia en el examen. Sí, sí. Muy bien, tenemos la primera pregunta acá a través de WhatsApp, vamos a leerla, para ver qué nos dice el televidente, señoras y señores, nos dice, mi hija tiene un peso adecuado, pero siempre hacen comentarios que está gorda, tiene tres años y medio, pesa como 42 libras, es alta, pero las personas estamos acostumbradas a ver a niños muy delgados, lo enmarcados que, y los enmarcamos que no es lo bonito físicamente, lo que duele más es que nosotros los adultos somos los que promovemos el bullying, es Crisia. Muy bien. Bueno, imagina, pero estamos hablando de una niña de tres añitos realmente, entonces ¿en qué puede estar ella? Definitivamente en una guardería, en un kinder de temprana edad. Por eso preguntaba a qué edad puede ser, porque ¿será que los niños más grandes siempre empiezan a molestar también a tan chiquititos? Sí, claro que sí. Ahora, yo creería, así como lo plantearon esa pregunta, más bien se está refiriendo a que son los profesores o gente adulta la que está haciendo comentario a la familia, pero eso ya no se considera bullying realmente, es un acto de otro tipo de cosas. Pero acuérdémonos que bullying está estrictamente entre escolares, donde hay una disparidad de poderes o de tamaños también. Ahora, es importante que el niño se le vaya inculcando a esta temprana edad la aceptación de sí mismo, el hacerle ver que él está bien, que no hay nada que pueda hacer que la opinión de otro sea más poderosa que su autoestima. Entonces, se comienza a trabajar haciéndole ver al niño. Claro, tenemos que velar de que tenga una alimentación sana, etcétera, etcétera. Pero si el problema es que el niño tiene un poquito de sobrepeso, es natural a los tres años de edad que todavía tienen el baby fat famoso y pues no darle esa connotación, sino hacer validar al niño y decir, no, el niño tiene buen peso. Fíjate que la pediatra dijo o mi pediatra dijo tal cosa. De una manera educada callar al adulto que está haciendo un comentario imprudente en frente de los niños, porque sí sucede y muy frecuentemente. Entonces, definitivamente estamos hablando de que los adultos podemos estar promoviendo ese tipo de disminuirle la autoestima a los niños. Exacto. Entonces, nosotros mismos tenemos que darle estrategias o herramientas para que ellos puedan defenderse sin llegar a la violencia y que realmente esto no les afecte. Sí, para esa niña eso sería como un factor de riesgo, el hecho de que la estén etiquetando y que esté recibiendo ese tipo de, digamos, en cierta manera, este maltrato y le va a bajar la autoestima y después se va a convertir en un factor de riesgo para que ya sea ella, que sea acosadora o que sea acosada. Claro. Y no solamente eso, Roxana, sino que también estamos condicionando o estamos convirtiendo a esta niña en un riesgo de que luego presenta trastornos en la alimentación, por ejemplo, anorexia, estamos hablando de bulimia, por la no aceptación, por evitar el acoso y precisamente de eso nos habla la licenciada Sofía Escobar, nutricionista, que nos explica cómo el bullying puede llegar a provocar trastornos alimenticios. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Sofía Escobar y este día vamos a estar hablando sobre los trastornos alimenticios asociados con el bullying. El bullying es un problema creciente que afecta a personas de todas las edades. Estudios revelan que el bullying está determinado por enfermedades mentales como lo son la depresión, la ansiedad y problemas de la conducta alimenticia. Tales problemas pueden ser, por ejemplo, la anorexia y la bulimia, igual que los atracones que se pueden dar cuando hay un daño de la autoimagen corporal o hay una ansiedad o depresión por lo que usted ve o siente con respecto a su autoimagen corporal. Esto del bullying puede provocar en algunas personas algunos trastornos alimenticios por largo tiempo. Es necesario que esto se trate desde casa, ya que como padres y educadores es fundamental que desde casa se le dé al niño o a la niña alguna buena instrucción para que su educación alimentaria y nutricional sea de la mejor manera. Además de eso, el bullying puede provocar alguna enfermedad como depresión que hace que uno no pueda consumir ningún tipo de alimento. Este trastorno alimenticio, si no se cuida, puede llevar a la muerte. Hay que tener mucho cuidado si en el caso de un niño o una niña está sufriendo por bullying, no solamente es la persona que está sufriendo, sino que la otra persona que lo está dando también puede tener algún tipo de trastorno alimenticio. A todos los padres de familia que sus hijos están sufriendo este tipo de problema, les recomiendo que busquen ayuda profesional, ya sea psicológica o de una nutricionista que les pueda ayudar con la dieta de sus hijos. Les saludó la licenciada Sofía Escobar para Salud TV. Estás viendo Salud TV. En caso de tos, toma Bronco Helix, la fórmula única y natural de Edera Helix. Bronco Helix es el jarabe espectorante más recomendado por los médicos que expulsa la flema, abre las vías respiratorias, alivia la inflamación y elimina la tos. Bronco Helix es de origen natural, no contiene azúcar y tiene un agradable sabor, por lo que es ideal para toda la familia y diabéticos. Bronco Helix de Laboratorios Suizos. Molestan a las otras personas, hacen memes en las redes sociales por decirlo así. Hacer discriminación hacia ciertas discapacidades físicas o diferencias. Físico también puede ser emocional, atacar sus emociones. El trato a las personas porque hay personas que no tienen como identificar a las personas que son más débiles que uno y entonces ahí es donde abusan de ellos, las tratan mal, usan mal las palabras, lo golpean, cualquier cosa. Una persona que siempre está enojada es una forma de mostrarse bien consigo mismo, es haciendo sentir mal a los demás, entonces una actitud de una persona enojada siempre es tratar mal a las demás personas. Bueno, el bullying no solamente en la sociedad baja, sino también en la sociedad alta. Más se dan en la sociedad alta porque se sienten más grandes y al sentirse más grandes directamente se sienten que nadie los toca, nadie los puede tocar, así como está en la sociedad. Pues ellos se sienten y dan al que está más abajo y al que quiere subir no puede porque siempre está aplastado. Como cuando le hacen burla por alguna discapacidad que tenga la persona o muchas veces cuando tienen poca, como economía baja, se podría decir, eso se considera como un bullying cuando no los incluyen en un grupo social por ese tipo de razones. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que responden siempre a nuestro sondeo tan amablemente. Recuerden que tenemos la dinámica de Facebook, en este bloque vamos a leer algunas de sus preguntas, todos, todos, aunque no las hayamos leído, entran en la rifa de dos vales de consumo de 20 dólares cada uno, gracias a Panadería Santa Uvijis. Así que ahí lo tienen en la página de Facebook, busca la dinámica, hace su pregunta respecto al tema del día de hoy para nuestras invitadas. Bueno, veamos la primera de ellas, tenemos a Hermes Díaz, buenas tardes, quisiera saber si está regulado por la ley del bullying, me encanta la pregunta, gracias. Caleb López, ¿cómo detectar que les hacen bullying a mis hijos si ellos no me cuentan nada? Muy bien, Caleb, muy interesante. Janet Sola nos dice, gracias, mi hijo tiene 13 años, es un poco retraído, tiene astigmatismo, él usa lentes, pero aún así le cuesta un poco la escritura y el fútbol. Sus amigos se ríen de él, ya que pueden, al que puede hacer para tener, a qué puede hacer él para tener seguridad en sí mismo, ya que esto lo vuelve un poco inseguro. Muy bien, gracias. Francisco Javier, recuerdo a mi sobrino que por el color de su piel, su vecino le ponía sobrenombres siempre, hasta que un día no era su día para aguantar y le dio una tremenda revolcada, entre comillas, que hasta ahí llegó la burla. Después este niño, en ese tiempo, le empezó a hablar con respeto. Gracias, Francisco Javier, es lo que yo les decía. Mari Carmen nos dice, ¿qué hacer en el caso que la persona que haga acoso sea una persona con malas influencias? Bueno, Joa Melgar nos dice, ¿cómo se debe sobrellevar una situación de bullying y que nuestros hijos no sufran secuelas? Luego tenemos a Cruz Arely, el bullying nunca se debe hacer, es muy malo ver a gente haciendo. Lo quiero ganar, gracias a Salud TV y Santos Luis, tan linda. Ok, Joana Gómez dice, ¿qué deberían hacer los niños o jóvenes o alguien que intenta, si alguien intenta intimidarlos? Si Omara Rodríguez nos dice, de víctima a ser agresor, ¿es esa la forma de decirle a nuestros hijos, que es la forma de combatir el bullying o defenderse de él? Ojo por ojo, exactamente la respuesta a la otra. Vamos a leer esta última, Eli Quintanilla, ¿de qué manera afecta el bullying en los niños si este viene del padre? Ok, bueno, ese creo que ya no es bullying, pero comencemos por el marco legal, ¿existe el marco legal? Bueno, sí, nosotros estuvimos de hecho, como asociación anti-bullying, presentamos una moción junto con una... Ante la Asamblea Legislativa estuvimos trabajando de la mano con algunos diputados, una comisión que nos dio apoyo para tratar de hacer, de elaborar una ley en el país contra el bullying. Lamentablemente no prosiguió, a pesar de que sí nos reunimos con la comisión del Ministerio de Educación, además de la Asamblea, y no prosiguió en eso, sino que lo que hicieron fue reformar la ley Lepina. Entonces hay un fragmento que lo toca, pero lo toca de una manera que no se va a ajustar de la manera que podría realmente tener resultados favorables en el país. Sí se necesita una legislación especial para esto, porque está creciendo. En otros países existe, ¿verdad, Rosana? Sí, 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 en otros países, en nuestro país. Yo pienso que el hecho de que hayan reformado la ley Lepina ya es un paso adelante, de que estamos concientizándonos más acerca del tema y que sí hay que proteger a los niños y a los adolescentes con relación a eso. Y me parece bueno que desde septiembre del año pasado ya esté por lo menos esa reforma, y claro que no la conocemos mucho. Y por esa razón es que tal vez los protocolos que se deberían de seguir en las instituciones educativas no se llevan a cabo como se deben llevar. En la forma adecuada. Porque definitivamente si está dentro de la ley Lepina, eso nos da la oportunidad de que eso considerarlo como algo importante, algo delicado y que se le tiene que decir no, se le dio tolerancia al bullying y que se tiene que denunciar, ya sea de parte de los padres de familia, de parte de las mismas instituciones educativas, y tendría que proceder. Claro, en esos países que hay leyes, incluso llaman para peritaje de los forenses, ¿verdad?, para que hagan toda la investigación con respecto a ese tipo de violencia. y también hacen la denuncia bien formal para que la lleven a otro nivel. Claro, en nuestro país todo el mundo le tiene como temor a eso, no se va a llegar a eso, pero sí es importante denunciarlo, tanto de parte de las instituciones educativas como de los padres. Bueno, yo creería... Pero hay que tener bien claro que es bullying y que no es bullying. Exacto, yo creería que cada institución educativa tiene que establecer el protocolo y para lo menos tener ellos para comenzar a tomar acción y luego ver de qué forma se lleva. También hay un protocolo de parte del Ministerio de Educación y entonces ahí se pueden tomar unas guías que pueden ser de ayuda. Exacto, bueno, entonces sí hay algún protocolo. Continuemos respondiendo a las preguntas. Las preguntas, había una pregunta ahí que decía que ¿cómo puedo hacer con mi hijo que...? Para levantar autoestima. Ah, bueno, era la pregunta que decía ¿cómo hacer si mi hijo no me dice nada? Ah, también. ¿Verdad? Entonces, yo siempre les digo a los papás que por lo menos un tiempo de comida se sienten todos juntos a comer, sin el celular y que empiecen con la tarea de tú primero hablas, primero mamá, primero papá, después papá, después un hijo, después... Y usted va a ir notando que su hijo está diferente, o sea, usted lo conoce, usted lo conoce mejor que nadie y de repente va a haber algún comentario que dice o que come muy rápido o que no come o que se levanta o que le duele la cabeza o que se aísla. Entonces, nosotros sí podemos ver estas consecuencias de la intimidación y ese es un momento para entablar una comunicación, ¿vea? Y darse cuenta de lo que está sucediendo. Estar más pendientes en el colegio y preguntarle a los maestros, si su hijo no le dice nada es porque no le tiene confianza. ¿Y por qué no le tiene confianza? Múltiples razones. En alguna ocasión tal vez usted minimizó el problema, vos no, no, eso no importa. No seas chillón. No seas chillón. No seas chillón. Dale duro. Exacto, ¿verdad? Pero la cuestión es que es una forma de violencia y es una dinámica compleja porque están las víctimas, están los espectadores, está el adulto pasivo porque los maestros sí se dan cuenta y en muchas ocasiones no hacen nada, no hacen nada y ese es el problema de muchos salvadoreños, ¿verdad? Que no hacemos nada, no decimos nada, no nos complicamos. ¿Para qué? No va a pasar a, no va a ser aprobado. Entonces, si los hijos en la mesa, ¿verdad? Dicen algún problema y usted, a veces los papás me dicen, mira doctora, es que yo a veces no sé qué responder. Entonces, llévenlo con un profesional que sí le va a ayudar, ¿verdad? A responder y a darles estas herramientas para poder decir estas cosas porque esta violencia la callamos, ¿sí? La intimidación llega a este nivel y el problema es que no hacemos nada. Ya hay avances a nivel legal, ¿verdad? Y tal vez a unos 10 años habrán consecuencias legales. De hecho ya las hay, ya se comenzó con eso, pero también es importante que el niño denuncie, que los padres apoyen y que no vayan a hacer un escándalo al colegio, porque por eso es que no les cuentan nada, porque los niños tienen miedo de hablar y que les vaya peor. Y a veces es porque los padres armaron el escándalo. Los papás armaron el escándalo. Entonces tiene, y otra cosa, exigir como padre de familia que la institución tenga un protocolo probado, porque lo que están haciendo es que se están sacando protocolos inventados o de la manga y la camisa y eso no funciona. Entonces tenemos instituciones con las que hemos venido tratando de lograr un protocolo que dice la psicóloga del colegio, que ella lo puede hacer, lo arma y no da resultados. Entonces exijan ustedes como padres de familia esa protección para su hijo. Y recuerden que estas cosas no suceden en su mayoría cuando el maestro está viendo. Entonces hay dos factores, uno que no vio y cuando ve se hace el del ojo pacho. Entonces hay que hablar con instituciones. Pero algo bien importante también, creo yo, para el niño, como decía Senia, es sentirse apoyado y respaldado por sus papás. Pero si mis papás no me creen lo que les estoy diciendo, entonces punto número uno, ¿para qué les cuento? Y punto número dos, pues si estoy sola en esto, ni modo, ¿qué me toca? Una de dos, o me aguanto y me enfermo, paranoia, o respondo violentamente, como podría ser el caso también. Bueno, vamos a una pausa y volvemos también a responder preguntas de WhatsApp. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las consecuencias psicológicas del bullying. Tenemos algunas preguntas en WhatsApp que nos gustaría también darles lectura. Nos dice, yo trabajo con niños de catequesis y me comentan que en su escuela les hacen bullying y que los profesores no les hacen caso cuando estos dan quejas. Esto nos lo dice doña Ana América de Durán. Muchísimas gracias, América, por escribirnos. Justamente lo que estábamos hablando, hay maestros que sí se dan cuenta y se hacen los del ojo pacho. Dependiendo de la escolaridad o del tipo de escuela donde estén, a veces uno comprende porque hay situaciones en las escuelas nacionales, por ejemplo, en las que sí son un problema. Es un problema. Es un problema más serio. Hay una línea muy delgada entre lo que es bullying y lo que es delincuencia. Entonces, también los profesores muchas veces no saben qué hacer. Realmente no saben para dónde y mejor se hacen los locos. Pero entonces hay que reportarlo a la dirección del colegio para que sea el colegio quien se encargue de seguir ese protocolo o llamar a alguien que pueda. Y de ahí también con respecto a eso, que hay muchos casos, tomar esa conciencia. Definitivamente, si tenemos bien claro que el bullying no es normal, porque así nos han acostumbrado a creerlo de que es parte de la vida cotidiana, pero no. Y que el bullying se le debe decir no. Y que si los niños son un tesoro, entonces cuando estamos de espectadores o estamos viendo que está pasando eso, ahí venimos los adultos que tenemos esa capacidad de poder decir y tomar, mejor dicho, tomar la decisión de defender a nuestra niñez. Si los niños son nuestro tesoro, entonces ir a dar todo por ese niño. Muy bien. Sigamos leyendo preguntas porque tenemos bastantes. Vamos a ver, tenemos ahí, nos dice buenas tardes. Yo tengo a mi hija que tiene 15 años. Ella es algo gordita. Ella hace ejercicio, la debía pasar consulta y el doctor me dijo que ella no iba a llegar a ser delgada, pero que sí que puede llegar a tener un peso estable. Y lo tiene, pero ella se desanima porque en su escuela le dicen cosas muy feas. He ido a hablar con la profesora, pero no funcionó en nada. Ok, muchísimas gracias amiga o amigo porque no nos dio su nombre. Dorita, ¿qué podemos hacer en esos casos? Realmente es triste saber que ya se fue, se habló a la escuela y pues no han habido cambios. Mira, la verdad es que como estas cosas suceden cuando nadie está viendo y es como algo que aparentemente es la opinión del otro, a esta chica hay que reforzarle la autoestima. Hay que validarla, hay que hacerle ver que ella tiene mucho más que el peso que tenga cualquiera que sea. Ella tiene una inteligencia, unos dones, unos talentos, valores espirituales, morales, etcétera, que le hagan sentir orgullosa de sí misma. Como padres de familia podemos encauzar a estos niños a sentirse validados y decir es solo tu opinión. La verdad es que sí, te parece que estoy gorda, pero es solo tu opinión. Yo tengo mil razones. Entonces es empoderar a la chica y que se autoacepte, su autoimagen debe estar aceptada por ella y saber que ella es mucho más que su peso. Muy bien, veamos la siguiente, creo que tenemos más preguntas. No vamos a alcanzar probablemente a leerlas todas, pero todos entran en la rifa, los de Facebook. Veamos esta en WhatsApp. Buenas tardes, mi hijo tiene 11 años y tiene el síndrome de Parkinson White. El problema es que ha estado presentando taquicardias y falta de aire, pero solo en el colegio. Me llama la atención y me di cuenta que sufre de bullying por los demás niños. Lo aíslan y su único amigo es otro niño que también sufre de bullying. El problema es que el amigo y otro niño que también es aislado molestan a mi hijo pidiéndole el dinero que lleva o pegándole o diciéndole que ya no le hablarán. Él me pregunta por qué a mí nadie me quiere de mis amigos y yo no sé qué hacer y cómo ayudarle. Muchas gracias. Bueno, el síndrome de World of Parkinson White es una arritmia cardíaca y él va a experimentar taquicardias con frecuencia y es razonable que este acoso escolar o esta intimidación o este chantaje, bueno, todo, le esté generando más taquicardias. Yo sí pienso, ¿verdad?, de que tiene que quedar como evidencia por escrito, ¿verdad? Mire, maestra, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, que la maestra le dé por recibido para que el acúmulo de todas estas notas, si no hace nada, ¿verdad?, se lleve a la instancia, a la coordinadora o al director, mire, yo sí hice algo, yo sí le dije al maestro, yo sí hice esto. ¿Qué hicieron ustedes? Exacto, exacto. Y, ¿verdad?, este niño necesita ayuda porque sus niveles de ansiedad están generando, ¿vea?, una retroalimentación negativa para estas taquicardias, ¿verdad?, entonces ya está repercusiendo de forma física, ¿vea?, y esto va a ir creciendo y va a ir creciendo, entonces este chico sí necesita ayuda. Como decía la licenciada, empoderarlo, ¿vea?, enseñarle estrategias de afrontamiento, mejorar esa autoestima, mejorar mecanismos para defenderse, son difíciles, pero los niños son maravillosos, aprenden mejor que los adultos, sí, sí se puede, sí se puede. Ahí lo tienen y me parece importante esta recomendación de dejar por escrito, con firma de recibido, acoso de recibido, fecha, hora, y si es necesario, pues llevarlo a la instancia que sigue, y si no, a la que sigue, a la que sigue, hasta que esto pague. El Ministerio de Educación también. Sí. El Ministerio de Educación también. Bueno, veamos en tips de salud, ¿cómo identificar que mi hijo sufre de bullying? Ya volvemos. Ahora te presentamos algunos tips para saber si tu hijo está sufriendo de bullying. El niño puede presentar cambios de humor, si notas que en los últimos días está más triste, estresado y o ansioso que de costumbre, es probable que tenga algún problema. También puede presentar cambios bruscos, como enfadarse, estar irritable, frustrarse o agitarse, con facilidad ante cualquier estímulo. También puede presentar disminución del rendimiento escolar, cuando el niño está siendo acosado y tiene que lidiar día tras día con el miedo. Es difícil que pueda seguir concentrándose. Otra señala la pérdida o aumento del apetito. En algunos casos, la intimidación y el acoso generan una angustia emocional, tal que el niño pierde el apetito. En otros casos, puede suceder justo lo contrario, ya que el estrés también puede exacerbar. Puedes observar la pérdida de autoestima, ya que el acoso daña profundamente esta parte de los niños. Cuando es ridiculizado o le pegan y se sienten indefensos e impotentes, es normal que comiencen a pensar que no es lo suficientemente fuerte o inteligente como para hacerle frente a la agresión. Por eso, es importante que le presentes atención a las frases que tu hijo usa para referirse a sí mismo. Muy buen provecho a todos ustedes que están almorzando y gracias por continuar con nosotros. Fíjense que Gustavo, a través del WhatsApp, nos pregunta, ¿qué pasa si no hacemos nada contra el bullying? ¿Qué consecuencias psicológicas tiene esto? Y creo que con esto tenemos que ir ya cerrando. Ahorita empecemos a hablar. ¿Qué va a pasar en el adulto? ¿Qué va a pasar a corto, a mediano, a largo plazo? Fíjate que grandes talentos se han perdido precisamente porque cuando eran niños sufrieron bullying y entonces su autoestima se merma. Ellos crecen con una inseguridad en sí mismos, creyéndose incapaces, no soy suficiente, ese tipo de apelativo. Entonces, esa es la autoimagen, el autoconcepto que llegan a formar como parte de su autoestima. Esos grandes talentos no llegan a desarrollarse en la adultez, en lo profesional y en lo laboral porque no se creen capaces. Muchas veces incluso cursan carreras y no las ejercen porque tienen ese temor de enfrentar al mundo. Se aíslan socialmente. En el caso de las mujeres les cuesta más encontrar una pareja para formar una familia porque tienden a aislarse de lo social. También cuando una persona ha sufrido bullying también genera mucha ira interna, mucha poca tolerancia a la frustración. Esa gente agresiva en el tráfico, agresiva al responder en lo laboral, etcétera, son gente que ha sido atacada, se ha sentido agredida. Y han grabado eso en su subconsciente, en su inconsciente y son capaces de reproducirlo en la adultez. También la incapacidad de aprender todo aquello que se puede aprender cuando una persona ha sufrido bullying porque el sistema límbico se altera. Es decir, las estructuras neurológicas del ser humano se alteran cuando hay bullying y no es atendido. Por favor, si conoce personas que han sufrido bullying, llévelas a tratamiento psicológico. Cuando los niveles de ansiedad y depresión son muy altos, se trabaja con el psiquiatra, entre el psiquiatra y el psicólogo. Esa es nuestra recomendación. Señal. Llamo a los padres y a los maestros. Todos estamos enterados de que esta es una forma de violencia. Entonces la violencia va a crecer. Y nuestra sociedad, como dice la licenciada, es producto de eso. Hoy cada cosa se resuelve con gritos y no hablando. Entonces tenemos que buscar ayuda. Vea papás, comuníquense más con sus hijos. Maestros, busquen ayuda porque seguramente están agotados. Tanto trabajo, tanto niño. Es comprensible sus reacciones, pero no son las adecuadas y no justifican no hacer nada. Tanto el agresor se convierte en un adulto explosivo, narciso, que tiene problemas de pareja, que tiene problemas de trabajo. Y la víctima se convierte en alguien inseguro, con ansiedad, con baja autoestima, con problemas a todo nivel. Entonces, tanto agresores como víctimas merecen atención. Merecen atención y merecen ayuda. Muy bien. Bueno, Roxanita, ¿su mensaje chiquitito? Sí. Pues que los padres de familia, de verdad, debemos ponerle interés en este tema. Enterarnos más de qué se trata. Defender siempre a nuestros hijos en el sentido de que le vamos a creer y vamos a respirar y vamos a pensar y analizar y no olvidarnos de las condiciones de lo que es un bullying. Al solo detectar de que puede haber un riesgo y que puede presentar esas condiciones, inmediatamente comunicarlo, hablarlo, buscar ayuda, siempre da consecuencias psicopatológicas. Así que siempre es de decirle no y de atenderle. Muy bien. En nosotros está. Muchísimas gracias, Zenia. Gracias, Roxana, Dorita. Un placer haberlas tenido por acá. Gracias a ustedes. Espero que hayan aprendido. Tomemos nota a los maestros ese llamado. No hay que hacerse lo de Ojo Pacho, hay que hacer algo. El día de mañana hablamos de Ojo Rojo. Por hoy, linda tarde. Que Dios los bendiga. El día de mañana. Mienten de estos temas. Es importante que te comuniquen lo que ha vivido y cómo se siente sin juzgarle. Dile que no es culpable de nada, que todas las personas tenemos derecho a ser protegidas contra cualquier forma de violencia y a ser tratados con respeto. Como padre de familia, mantén la calma. Esto es importante. Que estés sereno y adoptar una actitud de comprensión y atención, transmitiendo seguridad y tranquilidad a los niños. Así, tú puedes reforzarles también su autoestima.